¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles, yo soy Emanuel Samperio, bienvenidos a este espacio informativo, reporte a las 9, en a las 9 y otro poquito, feliz año, se cumplan todas sus metas por supuesto, y saludamos como espero que el resto del año sea así, al jefazo el día de hoy. Jepazo, muy buenos días, es un placer saludarles, regresando a las mañaneras, el día de hoy se regresó a la famosa mañanera después de unas merecidas vacaciones, jefazo. Pero sí justas, un abrazo para ti, para toda la gente que ve reporte a las 9, es un gusto saludarlos en este 2020. Así es, pues nos repasamos rápidamente lo que se vivió el día de hoy en la mañanera, sus cuatro deseos, por la 4T, deseos personales del presidente, serenar al país, el reto de seguridad para el gobierno, aclara a Bolivia que no se entregarán a asilados en la embajada después de este conflicto que hay con aquel país sudamericano, el ejército zapatista de liberación nacional se opone al Tren Maya porque le falta información y no es necesaria inscripción para ser atendido en el Insabi y dice que los grupos conservadores aún no se despabilan. Esto es prácticamente lo que se vivió el día de hoy en la mañanera. Y bueno, pues, ¿qué nos puede decir sobre estos puntos, jefazo? Pues que nada, antes que nada, desearles un excelente año a todos. Algunos ya están un poco inquietos por unos aumentos, los cuales avisamos con tiempo para que a nadie le caiera de sorpresa. Así es, desde los primeros minutos del día de ayer, primero de enero, se dieron a conocer los impuestos sobre algunos productos en particular que, bueno, pues, el jefazo, como dijo, nos los advirtió con tiempo, no por eso quiere decir que estemos de acuerdo, jefazo. No, sin embargo, ya estabas avisado para comprar tus cigarritos con tiempo, igual tus bebidas alcohólicas también para que ya lo tuvieras preparado, de igual forma si vas a irte de travieso el viernes a esos lugares de recreo a los que sueles irte ya para que vayas juntando. El tema de las apuestas para el señor Miguel Cámara, que le gusta el de deportes apostar, bueno, pues, ya va a haber impuesto también. ¿En qué otra cosa nos está imponiendo impuestos? En algunos hoteles, bueno, en los hoteles, igual, si te hubieras pensado algo para el 14 de febrero, ve juntando porque también hubo un incremento. Es decir, alcohol, cigarros, juegos de azar, hoteles, ¿cómo nos vamos a divertir este año, entonces, jefazo? Estaremos instituyendo La Rayuela, Serpentis, Escaleras, Libres de impuestos. Libres de impuestos, todavía, todavía, Matatena, estamos ahí ya. El Valero, ¿no? También. También es muy divertido. Rescatando los valores y juegos de antaño. No necesitas electricidad ni nada adicional para jugar estos juegos más que tenerlos. Oye, ¿no es mala idea eso de un impuesto al serpiente de cadera por casilla avanzada? Dejémoslo así, dejémoslo así. Muchísimas gracias, jefazo. Y, bueno, pues, le deseamos, por supuesto, si le va bien a usted, nos va bien a todos nosotros. Así es que esperemos que el 2020 sea sumamente próspero para usted, jefazo. Te dejo porque voy a iniciar otra vez la austeridad, otra vez con la angosta, porque, aparte, el doctor me dije que es libre de grasa, es carne magra. De colesterol, ¿no? En eso estamos peleando todavía. Bueno, jefazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Bueno, ahí está la información del jefazo. Y ahora sí, ahondamos en el tema de los impuestos para este 2020 para entrar de lleno a esta información. Y es que desde los primeros minutos, como le comentaba, el 2020, en México entran en vigor los nuevos impuestos anunciados durante el año pasado, así como el aumento de productos y servicios en el actual sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador Cigarros. Este producto recibirá un aumento, según lo contemplado por el IEPS, de 0.4944 pesos por cigarro. Se subió de 0.35 a 0.49 pesos por unidad a los cigarros. Y esto traerá un incremento directo en el precio de este producto para los consumidores. Bebidas saborizadas, los también conocidos como refrescos, pasarán de 1.17 a 1.26 pesos por litro. El alcohol. El impuesto será de 4.5% sobre el precio de la venta de productos con etanol. No será picave para la cerveza, el aguamiel o el pulque, ya que contienen el 3% del 55% del nivel de alcohol. Los juegos de apuesta, los juegos con apuestas, tendrán un impuesto del 10% sobre el monto de la apuesta que realiza el jugador, mientras que el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos será del 13%. Hospedaje, hoteles y demás negocios que presten servicios de hospedaje tendrán un incremento en el impuesto que pasará del 3% al 3.5%. Las gasolinas, ponga atención, se dio a conocer que el gobierno federal asumió el costo de 18, las gasolinas también tendrán esta situación. Vamos con más información y este está un poquito más agradable. Se dio a conocer que el gobierno federal asumió el costo de 18 enfermedades que son consideradas como gasto catastrófico y que por el alto costo del tratamiento dejan en la pobreza a muchas familias. El catálogo incluirá principalmente diversos tipos de cáncer que son severos como el melanoma, carcinoma vasocular, así como los cánceres oral, faringio, laringio, pulmonar, gástrico, de páncreas, vejiga, renal, de tiroides y tres tipos de leucemia. También se hizo cargo del costo de tratamientos por sífilis, absceso cerebral, hipertensión arterial, pulmonar en todas las enfermedades. Así es que bueno, pues unas por otras. Vamos con información que tiene que ver con el estado de Oaxaca y es que un sismo de magnitud de 4.3 sorprendió a turistas y habitantes de Crucecita, Oaxaca, localidad de las vallas de Huatulco, en las primeras horas de este jueves 2 de enero. Según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 4 y cuarto horas, por lo que tomó a la mayoría de las personas durmiendo. De igual forma, Sky Alert informó por medio de su alerta de lo ocurrido durante la madrugada en Huatulco, lugar en el cual se sigue registrando una importante afluencia de visitantes. En más información, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer que se activó la alerta amarilla en ocho alcaldías ante los fuertes vientos que se prevén en la Ciudad de México. Se activa alerta amarilla para pronóstico de viento fuerte en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa, Altatláhuac, Tlalpan y Xochimilco. De acuerdo con el reporte, se prevén rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora. Vámonos con información internacional. Tras 29 días consecutivos en huelga, los trabajadores ferroviarios que protestan contra los planes del gobierno de Francia para reformar el sistema de presiones batieron un nuevo récord el jueves, sobrepasando incluso los largos paros de la década de 1980. Bueno, pues ahí está la información. Nuevamente le reiteramos, todos los que hacemos reporte a las nueve, que tenga usted un excelente 2020, que sea el mejor de los últimos años. Yo soy Emanuel Samperio, nos vemos el día de mañana con más información aquí en a las nueve y otro poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!